Supercell Porque mira, esto bien Bien, bien, bien Pero esto es lamentable Pero bueno, vamos a empezar Un desafío Uy, no, no, no A ver, estamos contra el GST Yo juego la siguiente partida, eh, Diego Sí A ver, iniciamos con una princesa Desde atrás Uy, pone caballero desayado De haber sabido, lo había puesto Todo el otro lado Aunque creo que ya lo había puesto antes No sé, no lo había hecho Vamos a poner una pandilla Para protegerlo Uy, qué increíble Puse la pandilla ahí porque Lo más seguro es que tuviera tronco A ver No debería de ser mucho Es verdad porque yo tengo cohete Entonces, pues Con este tema de ballesta No debería de pegar mucho No, le traes punter Le traes punter Y si no, pues más bien no pegar No, también Son en el estadounidense No, qué picado acabas de hacer Ya le regalaste A Torre Ya, es así ¿Y tú soy tan crack? Ese es el príncipe Pero fue muy nuevo Bueno, y ya regresamos ¡Upa! ¡Ja, ja, ja! Son los problemas técnicos No, acá La princesa que se veía en el ponte Y esto es icebox El icebox Te conviene mucho más Porque no cicla tan rápido Como el ballesta Que es un rocero O otro ¿Qué es un cohete? Un cohete Y no pega Yo que hablo a veces juego ballesta Si quieres que pegue la ballesta Tienes que comerte daño A menos que te la regale No, Diego No, Diego No, Diego Diego No, Cajaro Pero así lo voy a poder ¡El caballero! El caballero crack No importa Es un problema Es un problema para el caballero Soy un crack ¡Cohete y cangaleón! ¡Cohete y cangaleón! ¡Cangaleón es malísimo! ¿Qué acaba de hacer ahí? ¡Uy! Te hizo 400 de mil No importa, crack ¡Ay! Ya me quedo a mil, crack Vamos a ver Si lo engañamos Se nos complica las cosas ¡Tiris! ¡Tiris! ¡Perdiste! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Y recuerda que tiene cohete Entonces tu torre ahorita está A dos cohetes A dos cohetes Porque tiene tronco ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tesh! ¡Pumpillos! ¿Qué haces? ¡Tesh! ¡No! ¡No! ¿Qué hiciste? No, no, no No puedes jugar ¡Ojo! ¡Prinches al puente! 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 ¿Sí? ¿Sí? No me lo creo No me lo creo ¡No! 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 ¡Eres buenísimo! ¡Eres buenísimo! ¡Le traías ¡Hard Counter! ¡Hard Counter! Y todavía se pierde Perdiste eso Pues bastante bien El mazo de Gabriel Entonces ahora vamos Con el siguiente mazo Ok, ya estamos aquí Con el mazo de André Eduardo Y este yo cuando al principio Dije esta se va a jugar en ladder Pero estas últimas tres cartas Dijeron que no Dijeron que no Porque nivel 13 13, 13 13, 12 11, 11, 10 Al final Lo arruinaron esas cartas Entonces Pues vamos a probarlo Vamos a probarlo el mazo Yo no soy más Pues si como me quedé Súper cerca De ganar esa partida Es que te tardaste mucho Con la princesa El puente Otra ballista No importa No arries Rip Gigi No, 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 no Eso sí es No, eso es una estafa Eso sí es una estafa Estafa, estafa ¿Cómo se lleva desde ahí Al macaballero No importa, no importa No, 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 no Ya no tiene Sí Y luego Tú no gastas No gastas Es otra cosa Uy, pensé que no Yo no para meter presión No, el cabello Es muy valioso Para meter presión Y más con traballistas Ya se gastó Larry Wow, ya se gastó Larry El MK es lo que vale Y las flechas Y pronto Pero si ahora son los labios ¿A qué le estás poniendo las flechas? Algo Me la esbirro ¿Ves? No lo sé Creo Lo que sea Como quieras No la va O sea La va La va a defender Y pues bien Aquí ya tenemos el barrio Esquelitos Digo, ¿dónde ves? Digo, media cara Se ve ¿Vas a acercar troncos? No, sin hechiceros Uy, ¿dónde ves? Ya les voy a gastar Ese gol en miel instantáneamente Luego una fallita trajera Que no va a venir Que no va a venir Por parte del campo Marry el esqueleto Está dormiendo No lo podemos hacer Lo falló, ¿eh? No, ¿por qué? Ya que ya metemos esto Pues gastó un cohete ¿Qué quieres? Suponga Ya tenemos derecho ¿Qué? ¿Qué es lo que? Atacarle Gastó un cohete ¿Qué? Metimos presión Y mira Mira cuánto elixir Le saco ahora No, ¿qué pasa si te sofre un cohete? No, ¿qué dragón? ¿Es verdad? ¿Estás ciego? ¿Estás ciego? Es muy bueno O sea, hace demasiado daño Pero puede ser bastante torpe ¿La tienes controlada, eh? Yo creo que lo que te va a matar Es no tener hechizo fuerte ¿Tiene cohete, entonces? Siempre se tiene que pensar eso No hace las pechas Eso hasta que ponga los larris Ahí está Y la pieza Qué pésima jugada, ¿eh? De verdad Así que la cuente Mira, ahora tiene que defender Si me da caballero Y ya que le ponga Un cobrero acá Ahora vamos a ir a venir acá Ahora se le complica ¿Dónde está el cohete, bro? ¿El cohete? Se la está jugando Se acerca, ¿eh? Se la está jugando Yo le tengo que hacer más daño ¿Dónde está? Es que ese mea caballero Se lo está perdiendo No manches Ahí es lo que haces ¡Lo falló! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Se ven acá! Es que se lo está perdiendo No manches La anzafú no le dio nada Ni siquiera le dio a la torre Se lo está perdiendo A mea caballero, ¿eh? Se da a mea caballero, Landia La sentí cerca ahí ¡No manches! ¡No puede ser! ¡No lo creo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay! La jugó bien el bro ¿Supo defender? Yo creo que supo defender Y era la única manera O sea, ya que no iban a O sea, las rayas no iban a pegar Muy bien del bro Muy bien jugado del bro Ahora vamos con el siguiente mazo Bueno, aquí ya tenemos El mazo de Ingeniero Rafael Y yo, la verdad Agregaría como un dragón infernal Y un montaporco Sacaría, creo que al mago de hielo Pero no lo hemos probado, crack No, ya sé Esas son mis sugerencias Antes de ver el mazo Ya lo está haciendo A ver Para mí yo creo que está bastante bien ¿Con qué se gana? No sé Yo pienso que a presión ¿Por qué? ¿Vas a empezar con Príncipe Oscuro? Entonces Es que Diego Príncipe Oscuro, Valkyrie Y Caballero es demasiado Y es que encima Te tiran un megacaballero Es que es demasiado No Y yo también Demasiados magos No, es que es demasiado Es que es demasiado Yo creo que es así Así a presión Así a presión Un dragón eléctrico De ti y de todo No Es torre, creo No, no es torre Y se te viene la contraataque Porque ahora Ese dragón eléctrico ¿Contraataque de qué? ¿De dónde está el contraataque? Creí No creas Bien Esto acá Nunca me subestimes Yo soy un dios Diego Eres un dios Y ni siquiera sales en la cámara Yo soy un crack Nunca me subestimes Así estás Mira Nunca me subestimes Ya mete un caballero oscuro No existe el caballero oscuro Ya mételo No ¿Por qué? ¿Es? Sí, si lo hubieras metido Ya no estarías en problemas ¿Y esto acá? ¿Y esto acá? ¿Y esto acá? ¿Por qué diablos No matiste el caballero oscuro? ¿Por qué no existe El caballero oscuro? No existe Que alguien me diga ¿Quién es el caballero oscuro? Bueno Yo sé a quién se refiere Pero no existe El caballero oscuro Hasta el bro puso caballero oscuro Aquí Pero es que no entiendo Ah, sí Ya terminamos con El primer mazo De este video Fue el último mazo Del Del primer post Que hicimos En la pestaña y comunidad Y después Este Son Los otros dos Del segundo post Que hicimos Que hay 20 Mazos Entonces Tienen que esperar Su turno Sí, pues Como van Yo creo que van a ver Como 10 Como 10 Creo que está bien Necesitamos contenido Bien Príncipe oscuro acá Nos pega uno Está bien Dos ya no me gusta Predict 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 Eléctrico Pero eso me gusta Muy bien ¿Ves? Esa presión Mira Puedo presión Bastante bien el mazo Bastante bien Y pues bueno Esperemos que les haya gustado El video Los siguientes mazos Bueno Las siguientes personas Van a participar Unas Que se vienen Como en 3 videos Será el siguiente Y pues Esperemos que les siga gustando Esta serie Y nos vemos En la próxima Chao Chao Ya Vean Son los dioses De Claquillaz Busca Te ayudarán Te entretenerás Y no olvides El Por Centro Y Tu Coquina Para Canal Es Hermandos Cam Maldos Cam Maldos